Gracias, señor presidente. Solo para expresar nuestro acuerdo del Grupo Parlamentario del PRI en esta permanente y dejar sentado el aprecio y el respeto por la labor que como legisladora fungió Claudia Ruiz Macié en esta etapa que nos acompañó. Su papel fue fundamental en la construcción de consensos para que pudiéramos lograr una iniciativa de Guardia Nacional por unanimidad en este Senado de la República. Decirle a Claudia que le deseamos que en las actividades que va a emprender con mayor intensidad le vaya muy bien y que estaremos esperando con mucho gusto su regreso.